Bienvenidos al curso La Actualidad de la Tragedia Griega. Soy Moira Muller, profesora en filosofía y doctora. Hoy en día doy clases en Holanda en la Escuela Internacional de Filosofía en Lowestown. Y os voy a presentar un curso de seis tutoriales relativamente cortos, pero acompañados de bastante material. Y mi esperanza es que después de estas clases, estáis lo suficientemente curiosos para la investigación personal. El material que ofrezco es un sílabus donde están contenidos todos los textos de los cuales vamos a hablar. También encuentran ahí un índex y al final una lista de bibliografía. También está mi tesis doctoral online, también lo pueden comprar, pero también está online que lo pueden bajar. Y ahí también hay una bibliografía amplia organizada por temática. Y al final de cada clase os voy a indicar qué lecturas tienen que preparar de las tragedias griegas, de lo cual vamos a hablar, para la siguiente clase. Y también os voy a indicar unas preguntas de autoreflexión y autoevaluación para ver si ha comprendido todo el contenido teórico. Empezamos con una clase hoy en día que es una clase introductoria, en lo cual no voy a hablar tanto de la posible actualidad, que es lo que más me gusta y que es mi pasión y que llevo investigando ya, bueno, más o menos 10 años, si no más. Y donde voy a buscar qué es lo que las tragedias nos pueden decir hoy en día al hombre moderno o contemporáneo. Y sobre todo, qué lecciones nos pueden dar o qué inspiraciones nos pueden dar tanto en nuestra vida privada, como en nuestra vida profesional, como en las preguntas grandes de nuestra sociedad. Y es un hecho que las tragedias griegas siguen representadas por el arte moderno, sobre todo por el teatro moderno. Y parece que estas tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides tienen algo intemporal. Y esto, intemporal, es lo que vamos a investigar en este curso que está constituido por seis clases. Empezamos por la primera clase introductoria, en lo cual quiero hablaros un poquito más del origen, también de la función y sobre todo de la contextualización sociopolítica de las tragedias. Cuando hablamos del origen, tengo que señalar una discusión académica que existe sobre cómo ha surgido este fenómeno del arte trágico, porque realmente es un fenómeno. Es una cosa importantísima para la grieza antigua, que también vamos a ver por qué. Pero este origen no es tan claro. Y hoy en día aún no tampoco sabemos exactamente los hechos, porque el material que tenemos para demostrar cualquier teoría es muy limitada. Pero la primera teoría dice que las tragedias griegas son un invento de la ciudad de Atenas del siglo V. Quinto, la segunda teoría dice que no, no es un invento, simplemente es un desarrollo de un arte que ya existía, o un culto que ya existía, que es el culto de Dioniso, que son los cantos ditirámbicos, cantados por Satiro, que desde esta improvisación puede haber surgido lo que se llama el arte trágico. La primera tesis nos lleva a investigar un poquito más el contexto sociopolítico. Y la segunda tesis nos lleva a leer dos fragmentos de texto de la poética de Aristóteles. Y tengo que enseñar una edición preciosa, trilingüe, para los que les gusta leer en griego y en latín, que está traducido por Gredos. Realmente es una edición hermosa. Pero si no, encuentran estos textos en el sílabus. Y simplemente siguen el índice del sílabus, donde encontrarán explícitamente los textos que vamos a hablar. Y hablando del contexto sociopolítico, primero hay que decir que la representación de las tragedias era algo, como ya he mencionado, importantísimo en Atenas. Y el público provenía de toda Grecia, incluso del extranjero, para asistir a este evento cultural, en lo cual se llevaba a cabo una cierta propaganda de la ciudad Atenas, de su poder no solamente cultural, pero también político. Y como era tan importante este evento, el arte era un arte que se puede decir institucionalizado. Y que quiere decir eso, pues que la ciudad Atenas no solamente pagaba todos los medios necesarios para su reproducción, el decoro, los actores, etcétera, sino que también pagaba las entradas de los menos acomodados e incluso de los esclavos. Y fíjate, un hecho importantísimo y curioso, que incluso parece que las mujeres podían asistir a esta representación de las tragedias griegas. Otra nota de pie importante que tengo que mencionar, que aunque estoy hablando yo del término las tragedias griegas o la tragedia griega, es más correcto hablar de la tragedia ática, porque el origen y el florecimiento de este arte es exclusivamente, se origina exclusivamente en Atenas y las aldeas en la ática. Pero por comodidad utilizamos el término las tragedias griegas, que es el término más conocido. Pero está bien que tengan en cuenta este hecho. Y aquí una pequeña representación, una réplica de la magnitud del teatro griego. Y ven allí en la mitad el teatro griego y se ve claro que aquí está el coro y aquí se ven dos actores. Y eso nos indica un hecho importantísimo también de las tragedias, que se constituía de dos elementos básicos. El coro, que cantaba y que reflexionaba, y los actores, que actuaban, donde se constituía el drama, para decirlo de un modo. Y estos dos estaban siempre en un cierto conflicto, una cierta tensión. Y este hecho es importante, lo cual vamos a hablar un poquito más ahora. Hablando del contexto sociopolítico, hay que mencionar cuatro cambios importantísimos al nivel político, social, religioso, moral, ético. Bueno, a todos los niveles de la sociedad había unos cambios en el siglo V de Atena. Y el primer cambio, el cambio más conocido, es el cambio de una sociedad aristocrática a una sociedad más democrática. Digo, más democrática, porque, claro, no era la democracia que hoy en día entendemos por democracia. Pero lo que me interesa a mí, como filósofa, leyendo las tragedias griegas, lo que me interesa es que este cambio de una sociedad aristocrática, una sociedad democrática, llevaba consigo también un cambio de la conciencia. Porque se reconocía los derechos del individuo, del ciudadano. Y con ello se puede decir que nació esta conciencia, hoy en día tan conocida, la conciencia individual del hombre. Y estos cambios políticos también se ven reflejados en, ya voy al tres, luego hablo del dos, en la justicia, en el sistema jurídico. Porque la justicia aristocrática que defendía una justicia basada en la justicia de venganza, de sangre, de que yo hago, tú haces, yo te hago. Una justicia muy basada en la acción y reacción, en el castigo directo, a una justicia más democrática, que reconocía las intenciones y sobre todo la responsabilidad individual del delincuente. Que era una justicia más reflexiva y menos basada en la venganza. Otro cambio, salto al dos, es un cambio en el sistema religioso, que también es importante mencionar, porque todos estos cambios se ven reflejados en las tragedias. Y este cambio es el cambio del culto politista, en lo cual había muchos dioses, a una religión del Estado y más monoteísta. Digo monoteísta entre comillas, porque claro, en la Grecia Antigua, nunca es un sistema monoteísta como el cristianismo. Pero lo que pasó que el dios superior, Zeus, cada vez adquiría más importancia. Y por último, salto al cuatro, que todos esos cambios se ven reflejados, en lo que es la moral y en las éticas. Y la ética basada en la sociedad aristocrática, propia de la sociedad homérica, era una ética basada en que la virtud, o la arete, era algo que dependía de tu nobleza y tu linaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que esforzarte para actuar virtuosamente. Si eras un hombre de sangre o de una linaje noble, pues simplemente eras bueno por ser noble. Pero con la sociedad democrática, cada ciudadano podría actuar virtuosamente, puede adquirir esta arete, esta virtud, a través de la práctica, de su razón práctica, la fronesis. Entonces, la virtud se convertía en lo que se puede llamar un bien común, y no solamente un bien exclusivo para los más poderosos. Estas transformaciones en todos los niveles de la sociedad llevaban consigo conflictos, como cada transformación de algo antiguo a algo nuevo, pues implica un conflicto entre diferentes sistemas de valor. Y se puede resumir todos esos conflictos en un conflicto esencial, que es el conflicto entre la sociedad, una sociedad aristocrática basada en unos valores del pasado, unos valores diferentes, a una sociedad más individualizada, más democrática, basados en los valores del individuo. La conciencia individual cada vez adquiría más importancia. Y, como ya os he explicado, la tragedia se constituía de dos partes, el coro que cantaba y el actor que actuaba y hablaba, pues se puede decir que el coro representaba estos valores del pasado, también mítico, pero también aristocrático, estos valores basados en el sentido común, estos valores basados en el tema de la venganza, los valores basados en el orgullo, en la time, que es muy importante en esta sociedad domínica aristocrática. Y el coro encarnaba o representaba estos valores nuevos de la sociedad democrática. Y el coro y el actor están todo el tiempo en conflicto. Esto es muy resumido de lo que se podía llamar este conflicto trágico. Luego, os invito a repasar este PowerPoint en casa para adquirir más claridad a estos esquemas, que son importantes para que luego puedan llevar a cabo una lectura con más conocimiento. Si realmente, si no, leen los textos y dicen, bueno, coro, pero qué significa, y sobre todo, qué significa filosóficamente la importancia del coro, porque lo que estamos haciendo es una lectura filosófica, antropológica, de los textos clásicos, de estos tragedias. No estamos llevando a cabo una filología, simplemente estamos reinterpretando y su función que nos pueden decir o transmitir algo hoy en día. Por eso es importante que veamos estos esquemas. Este también os invito a repasarlo en casa. Como ya he dicho antes, el conflicto básico es entre el coro, que representa los valores comunes, más el pasado, el destino, el sentido común, y mientras que el actor representaba más estos valores individuales. Aquí lo dejo. Os invito a que lo repasen luego, después de esta clase, con más tranquilidad. Hablando del segundo, el segundo, da una teoría sobre el origen. Bien, esto se encuentra en la poética de Aristóteles. Son dos menciones muy breves, pero es lo único que tenemos, que tenemos como una prueba de esta teoría, que dice que el origen de la tragedia se tiene que buscar en el arte ditirámbico. Y Aristóteles dice en la poética que, por el hecho de que en la unidad coral, había un momento que el coreuta, o el dirigente del coro, se separaba del coro, o se individualizaba del coro, para dirigir desde un poco de distancia al coro. Y esta distancia permitía el diálogo entre el coreuta, o el dirigente, y el coro. Y con el tiempo, este coreuta se convertía en el actor. Y ahí tenemos, según Aristóteles, el origen de la tragedia, que es el conflicto, el diálogo, entre el coro, el canto, y la palabra, el actor. Y tenemos la famosa definición de la tragedia del señor Nietzsche, que dice que la tragedia se originó de una pelea, un conflicto continuo, de un principio apolíneo, que es la palabra, y un principio de Dioniso, que es la música. Leen los fragmentos de texto, que luego os indico al final de la clase, donde lo encuentran. Y aquí, os quiero invitar a escuchar brevemente una anotación musical, la única anotación musical que tenemos de la música del coro. Y se ha hecho una representación de cómo pudo sonar. Pero realmente no sabemos cómo sonó del todo. Espero para que lo escuchen. Es un fragmento de Lípedes de Eugenia de Naulis. El papiro se encuentra en Leiden, en la universidad de Leiden, en Holanda. Esto ya está ahí. Sigamos. Terminando la clase, os quiero hablar brevemente de la función del arte trágico. Que se ha hablado mucho de ello, se ha escrito mucho de ello, y solamente quiero indicaros tres funciones básicas que de una ya hemos hablado, que la función de la tragedia era crear un espacio de reflexión sobre los conflictos surgidos de todos estos cambios políticos, jurídicos, éticos. Y la tragedia expresaba estos cambios y estos conflictos surgidos de estos cambios. Entonces, el espectador tenía el momento de reflexión sobre su misma ciudad, sobre su polis. Pero no se limitaba solamente a eso. También ofrecía al espectador una educación en su ser, en su totalidad, en su educación de hombre. Educación general, que no solamente se limitaba al intelecto. Que esta educación se conoce hoy en día con el término bildu, y en la iglesia antigua se conocía con el término paideia. Y tenemos una función muy importante, que es esta educación general, que también educa a las emociones del hombre. Y esto es la definición que hace Aristóteles en la poética también, en la cual describe que el espectador, sufriendo con los personajes o con los actores allí en el decoro, el espectador sentía las mismas cosas. Y sobre todo lo que sentía era pavor y miedo y angustia y sufrimiento, porque las tragedias tratan de los errores del hombre, de la hibris, de la desmesura. De todo esto vamos a ver en las siguientes clases. Es cierto, la tragedia trata de mucho sufrimiento, pero no únicamente tiene finales infelices, porque vamos a ver, sobre todo en esquilo, cómo las tragedias también tienen un final feliz. Tratan de un desarrollo. Quizá no tan obvio, pero con mi ayuda vamos a ver que hay un desarrollo y una comprensión general de las leyes, universales. Pero ahí lo dejo un poquito en el aire. Lo que me importa ahora es que comprendemos este término de catarsis, porque el espectador con su empatía, se puede decir que practicaba o ejercitaba su corazón o sus capacidades de empatía viendo al actor sufriendo. Y a través de este co-sufrimiento o la simpatía en término griego, pues el espectador puede limpiar sus propias emociones o sus emociones que no tenía conciencia de ello. Es como si nosotros vamos al cine y lloramos, sufrimos y luego nos sentimos un poquito aliviados. Este es el término catarsis. La segunda función, ya hemos hablado, que es esta educación de esta razón que se puede definir ahora como la razón democrática, la capacidad crítica de reflexionar sobre una situación concreta y sobre todo crear un espacio de diálogo. Y la última función, que es la función que a mí más me gusta, obviamente, pero ¿por qué me gusta esta función? Porque no hacemos justicia a las tragedias griegas si simplemente decimos que las tragedias griegas son una representación exacta, directa de la sociedad. Porque lo que es lo que hacen las tragedias es que refleja la realidad, pero también es como un espejo roto, en lo cual cada pieza refleja una realidad metafísica o más abstracta o más filosófica. ¿Y por qué? Porque estos escritores de estos textos con conflictos muy reales, todos buscaban una respuesta al sufrimiento del ser humano. Es que no bastaba decir, pues bueno, la vida no tiene sentido. El hombre sufre porque es tonto. No. Cada escritor, a cada poeta buscaba una razón de por qué el hombre sufría y por qué a veces la vida es injusta. Y este por qué es lo que podemos llamar la dimensión más metafísica de las tragedias y de lo cual vamos a hablar en las siguientes clases. Os invito a hablar a las siguientes lecturas que encuentran al final en el sílabus, que como es indicado, la poética, dos fragmentos de texto y también os invito a leer un artículo mío en lo cual profundizo un poquito más en esta dimensión metafísica de las tragedias. Y como os he prometido, después de cada clase, hay unas preguntas de autoevaluación que después de esta clase pueden reflexionar sobre ello. Muchas gracias por esta atención y nos vemos en la segunda clase. Gracias. 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 Gracias.